¿Quién es este señor? Es Alberto, el representante de la muerte. Ah, vale, vale, sí, sí. Por Dios, Luján, estoy muerta pero tampoco estoy tan mal. La escuela nos ha dejado un testamento. ¡Dios! 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 ¡Es una alegría de una mañana! ¡Soy Lucrecia! ¿Qué haces aquí? Pues aquí, con unos amigos. ¡Voy! ¡Siéntate! Y saca la libreta. A ver, ¿cuántas veces te he pedido, Luján? ¿Cuántas veces te he pedido que quería hacer el fantasma de la ópera? Esto es un programa de humor pero lo que está pasando hoy en un teatro no se ha visto jamás. Bueno, como todos saben, en el teatro donde se estaba celebrando el velatorio de Lucrecia Conti, ahora se está presenciando una resurrección en directo. La primera desde el siglo I. Yo estoy acumulado, estoy fascinado porque como nunca hablas con un fantasma, ¿comprendes? Pero representante de artistas, hablas con muchos fantasmas. Este acto es para el público. El público que durante tantas décadas ha acompañado a nuestra abuela por tantos teatros y ha contemplado tantas de sus películas. El privado será mañana. ¡Hola, hola, hola! ¿Quién te ha llamado a la tele? No, yo televisión ya no quiero hacer nunca más. ¡Muerta yo! No, 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 no muerta yo no. Aún le queda mucha vida a Lucrecia Conti. ¡Muerta yo! ¡Muerta yo! ¡Muerta yo! ¡Muerta y todas! ¡What! Mal de los那个…